En la didáctica de la matemática creativa, trabajando con juegos, trabajando con geometría, lo vais a ver en la feria de la ciencia cuando vayáis a la zona que viene, tiene que estar en todo el centro de la feria de la ciencia, porque él siempre trae muchas cosas, hace muchas cosas interesantes. Tiene publicado más de 70 artículos relacionados con la didáctica de las matemáticas, dentro del grupo Alperque. Y entonces, hoy nos va a dar una conferencia sobre magia y matemática, que seguro que os va a alcanzar. Es una buena inspiración para un mes. Bueno, vamos a hacer una sesión un poco animada, porque la idea no es que yo venga aquí a hablar, sino que yo venga a hacer algunos trucos donde vosotros participéis. ¿Vale? Todos los trucos que vamos a ver aquí, tengan más claramente los números o no, todos se basan en las matemáticas. Además, en matemáticas que todos vosotros conocéis. Es decir, que no son matemáticas más superiores. Todos los que vosotros conocéis. Yo sé que en alguno de ellos os comentaré algo, y en los que no, si hay alguno que os interese, lo único que tenéis que hacer es ponernos a repetir el truco y a buscar cuál es el fundamento en el que se basa y por qué sale. La magia matemática tiene una ventaja, y es que no depende de las capacidades del mago, de las capacidades de que haga el truco. Es decir, no es que vayamos a, de pronto, a esconder o ponerlo en algún sitio, o tener una carta metida en la manga y sacar la de ahí, sino que son cosas que, si se siguen los pasos adecuados, siempre salen. Con lo cual, quiero decir que vosotros, si lo hacéis paso por paso bien, siempre os va a salir el truco, con lo cual podéis alucinar a los amigos y a la familia y a todos los que quieran. Bien, yo antes de empezar siempre, yo después voy a ir pidiendo voluntarios, ¿vale? Entonces sí os voy a pedir una cosa. Cuando alguien saca la voluntaria, hago un truco, y yo pudiera voluntario para otro, que no se presente el mismo hasta que hayan salido con otros compañeros, porque sé que hay gente que tienden a ser muy efusivos a la hora de salir a hacer los trucos. Entonces, antes de empezar, el primer truco con el que a mí me gusta empezar es el que se llama la Casa Encantada. ¿Vale? Yo cuento una historia, es decir, vais a suponer que se habéis perdido en un bosque, ¿vale? Cada uno, independientemente, si vais con un balado, no hay perdido, es que vais a ir a discusión, ¿vale? Entonces cada uno de vosotros haciendo tantos movimientos como el número de la habitación donde estáis. Es decir, las cinco, no tiene que ser cinco movimientos. Tranquilo, porque es lo que esté en el número más grande, es un poquito más. ¿Ya estáis todos? Bien, pues entonces va a desaparecer esa mirada. Voy a hacer ahora, o sea, el desaparecido de la habitación treva, voy a hacer ahora tres movimientos. ¿Ya? 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 ¿Ya estáis todos? En un, dos, tres, nueve, diez, esposatea vamos a dividirlo por la mitad, cinco movimientos. Seguido el 2 Vamos a dividirlo por la mitad Como van anteriores Hacéis todo un movimiento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Da igual Yo diría que ese es el 4 Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar que está Diego aquí Vamos a aprovechar que está Diego aquí Y vamos a hacer Bien Estamos en lo mismo Hay aquí un cuadro Y ahora con ese cuadro Van a dejar 4 números ¿Está ya? ¿Ya ha terminado el número? ¿Ya ha terminado el número? ¿Ya ha terminado el número bien? ¿Dónde va a escapar? Esos 4 números suman 80 ¿Quieres compróbarlo? ¿Súmalo? ¿Quieres probar otro? Para que nos diga que este cuadro está haciendo Que lo sé siempre de memoria ¿Otro? Están ordenados por filas ¿Vale? Y por columnas ¿Vale? Dime en qué fila está Las filas son así Las filas son así En la sexta fila ¿Y en qué columna? En la quinta columna Va dicho Sexta fila Quinta columna ¿Vale? ¿Este número es 12.112.101? No 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 ¿Sexta fila? Sí, sí ¿Sexta fila? ¿Sexta fila? Sí, sí Sí, la última ¿Sexta fila? No ¿Sexta fila? No ¿Sexta fila o bien utilizando una serie de gafios? Sí ¿Vale? ¿Yo quiero otro voluntario ahora? Yo ¿Ve? ¿Por fin de acuerdo a buscar? ¿Vale? ¿Todo? ¿De qué conozco los números? No, la verdad ¿De qué conozco los números que hay ahí? Los negros ¿Vale? ¿Vale? Lo pregunto porque ya me ha pasado alguna vez de hacer este truco con alguien que es natónico y no distinguir los colores de los números, entonces eso hay que tenerlo en cuenta Bien Quiero que tú pienses un número del 1 al 80 Ya tengo aquí una serie de tiras, ¿vale? Cada una de ellas con cinco números Tú vas a elegir las que tú quieras ¿Vale? Tú eliges las que tú quieras Eliges unas cuantas Ella tiene cuatro tiras ¿Vale? Y la ha colocado, entonces forma número de cuatro cifras La calculadora no te la extraiga, ¿no? Pero más allá de las que tú tienes que hacer ¿Te ríes? ¿Te ríes, hombre? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿95? No, no, no. Usted perdona. Vamos a hacerlo otra vez. 843, ¿no? Este que está aquí, ¿no? Sí. Vamos a participar y es un número superior a 5. ¿Vale? No, no, no. Un número superior a 5 y yo aconsejaría que menor de 15. ¿En qué? Vaya ya pensando 28. Puedes ponerlo si quieres, pero te vas a atender. Bien. Vaya a hacer lo siguiente. Mirad. Venga. Vamos allá. Ahora, el número que habéis pensado, vais a empezar a contar desde esta moneta. Por ejemplo, imaginaros que habéis pensado el 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Entonces, el número que hayáis pensado quedáis en una determinada moneta. Y ahora, hacéis el camino al revés, pero sin bajar por aquí por el rabito del 9, sino dentro de lo que es el círculo que es formar el 9. Es decir, si yo estaba aquí, empiezo por la siguiente. 1, 2, 3, 4, así hasta 100. O hasta el número. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Habéis quedado ahí? Sí. 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 ¿Sí? Entonces, aunque eso se comprueba, que si no se lo hace en alguna persona, piense, el número que piense siempre va a quedar en el mismo sitio. Por lo cual, vosotros podéis saber que todavía va a quedar la persona por el comienzo. Hombre, siempre hay alguno que no le queda porque entonces tiene que haber un todo conmigo. Cualquiera que se equivoque, cualquiera no está libre de equivocación. ¿Vale? ¿Estamos? Bien. Y ahora tenéis un número de tres cifras, lógicamente terminado en cero. Ahora lo que vais a hacer es lo siguiente. Le vais a restar un número múltiplo de 9 que queráis menor de 90. Repito, le vais a restar un número múltiplo de 9 menor de 90. Es decir, 9, 18, 27, 36, 45, cualquiera de los múltiplos de 9. Al número que habéis pensado y que le habéis añadido un cero detrás, le vais a restar un número, el que vosotros queráis, que sea un múltiplo de 9 menor que 90. ¿Ya? ¿Ya? A ver, esta señorita que con menos el rato. ¿Qué número te ha quedado? 855. ¿Eh? 855. ¿No habías pensado en 90? ¿No? ¿No? No. Ah, que no, que no lo he hecho. Señorita, dime. 7, 6, 3. 7, 6, 3. ¿Y habías puesto el 79? 7, 6, 3. 7, 6, 3. 7, 6, 3. Pues repisa. ¿Te pasa que hay alguna cosa ahí? 7, 6, 3. 7, 6, 3. 7, 6, 3. Se puede demostrar también que sea cual sea el múltiplo de 9, que es 6. La forma de descubrir el número original es, yo tengo un número de 2 o de 3 cifras. La cifra última, la de las unidades, la quito y se la sumo a las anteriores. Es decir, si yo tengo el 235, el 5 lo quito y lo sumo al 23. 235, 28. ¿Vale? 235, 28. 235, 28. Es decir, ¿qué? Muy fácil. Muy fácil. Bueno. Yo lo he entendido porque... Por el... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Van a pensar un número de 3 cifras que no sea Capicúa? Capicúa. O sea, ¿sabes lo que es Capicúa, no? Si lo leas. ¿Lo has pensado ya? ¿Vale? Bien. Vuelve ahora a pensar el número. Pero concéntrate para que se le vaya el número al libro. ¿Ah? ¿Ya está? Bien. Bueno. Si quieres lo puedes hacer desde allí o si no lo haces aquí ya está. Bien. Yo voy a ver la información que me da el libro sobre el número que ha pensado. ¿Cómo me ha dicho el libro? Vale. El número que ha pensado. ¿Vale? A mí me va a dar la información que no tiene por qué ser numérica. ¿Vale? ¿Vale? Y la información es... Especial. ¿Vale? Secretario. Bien. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo ya he dicho lo que va a salir. Con lo cual ya no hay problema de que... De que no veas la operación que tú haces. Escribe el número de tres cifras. Ahora cambia la primera y la última cifra entre sí. Y ahora rézale a este número ese que está aquí. Al número resultante vuelva a cambiarle la primera y la última cifra entre sí. Y suma los dos últimos números. ¿Vale? ¿Ya está? ¿81? ¿Por qué? Este más este. 297 más 728. O sea que ya es entre sí, claro. No, no. Yo no te he dicho las cifras del número. He dicho suma los dos últimos números. ¿Vale? Ahora coge el libro. El número tiene ¿cuántos? Cuatro cifras, ¿no? Sí. Bien. Las dos primeras. Es decir, unidades de millar y centena. Con esas dos cifras busca en el libro la página que corresponde a esas dos primeros números. ¿Ya? La siguiente cifra, que sigue esas dos, busca cuál es la línea en esa página correspondiente a ese valor. Ya. Y dentro de esa línea busca la palabra correspondiente a la última cifra. ¿Qué palabra es? Ciencia. ¿Qué hay en el papel? Ciencia. Gracias. 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 Vamos a ver. Hay un... No sé si vuestros profesores os lo habrán comentar alguna vez. Vamos a ver otro tipo de... de Néstor que se llama la mezcla monje en honor al matemático francés Casalvo no sé si habréis leído alguna vez, dentro de la matemática recreativa y demás hay una historia de un beduino que tenía una serie de camellos que se los dio a se los dejó en herencia a sus hijos y no tenían bastante para repartir yo no voy a reducir la historia a la siguiente había 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 un beduino que tenía 8 camellos entonces estaba el hombre a punto de morir y les dijo a sus hijos, tenía 3 hijos y le dijo 3 hijos y le dijo que el mayor se quedara con la mitad de los camellos el del medio con la cuarta parte y el último con la octava ¿vale? como había 8 camellos no había problema de hacer la división de camellos bien ¿qué es lo que ocurre? justo se muere el hombre y mientras están con los entierros se les muere también uno de los camellos y se quedan solamente con 7 camellos ¿vale? entonces ahora viene el problema de con 7 camellos como se queda uno con la mitad de los camellos sin tener que destrozarlo sin tener que destrozarlo y hacer los trocitos ¿vale? entonces llamaron a un vecino que había en otro oasis que era matemático y que era un especialista en estos temas y entonces el otro vecino vino a ayudarles vino al oasis donde estaban estas personas a ayudarles entonces él lo que hizo fue voy a ponerlo esto para que se distinga que es el comodín su camello lo juntó con el camello de los otros de los hijos del beduino que había muerto y entonces hicieron una con las cartas vamos a hacer una mezcla monje la mezcla monje es yo pongo la primera y ahora las demás pongo una arriba y otra abajo una arriba y otra abajo una arriba, otra abajo y una arriba ¿cuántas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ver eso es el primer ya ¿vale? entonces vamos a ver de los 8 camellos que había aquí ¿vale? primero los padres se los dio al hermano más grande después los padres de los que quedaron al mediano y el otro al más pequeño y el se quedó con su camello como resultado del reparto y se volvió a su casa ¿vale? bueno yo sé yo conmigo tengo para seguir 3 o 4 horas pero y ahora las vas a separar en dos montones una a una una otra una otra una una otra y otra ¿vale? y ahora pon uno de los dos montones encima de los montones ¿vale? 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 compañero aquí haz lo mismo que hace la compañera primero corta ¿vale? y ahora repártelo en dos montones un montón la primera carta en un montón la segunda carta en el segundo en el primero ¿vale? y ahora ponlo en dos montones encima de otro ¿vale? muy bien quítate aquí hazte lo mismo corte corta coge unos poquitos de arriba y lo pone abajo abajo y ahora ve poniéndolo en dos montones yo se hace un truco de roja y negra ¿sí? y ahora uno de los dos encima de los dos ¿vale? si te lo hago bien habéis visto que yo he sacado a tres personas ¿vale? entonces voy a pasar una carta por la compañera otra por el compañero y la otra por el compañero ¿vale? y una última carta por el mago que es el que ha hecho el truco ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? cuando yo hago eso si se fijáis las cartas vuelven a estar ordenadas de nuevo ¿vale? es decir que a pesar de que ellos lo han separado en dos montones las veces han querido las cartas sin embargo vuelven a estar de nuevo separadas vamos a hacer otro truco os ha comentado antes que sabía hacer un truco de magia con las cartas con las cartas de negro y rojo ¿vale? pues vais a ver que sabe mucha más magia de la que él piensa ¿bien? yo me voy a dar algo tú vas a elegir de ahí una de las cartas y si quieres se la enseñan a ellos ¿vale? ahora la carta que ha elegido la pone boca abajo encima del mar ahora yo le voy a pedir que sin mirar por el mero tacto él haga una serie de actividades con las cartas primero vas a coger la primera carta y la vas a meter dentro del brazo la vas a acercar a mi ¿no? la metes dentro del brazo ¿está? ahora le vas a dar a la primera carta media vuelta y ahora esa carta que has vuelto la vas a meter pensando en la carta que tú has visto antes y le has enseñado ¿vale? pues claro cuando has metido la carta anterior la que se va nosotros no sabemos ¿ya está? bien entonces aquí tiene que haber una carta que esté al revés que teóricamente debe estar cerca de la que él ha elegido antes que es esta que está aquí ¿no? esta es la carta que él le ha dado media vuelta y la ha metido pensando en la carta que había visto ¿qué carta la que habías visto? el tiro de otro ¿esta? sí buenísimo ¿no? ¿no? Gracias.